Hola amigos, bienvenidos a mi canal El Diario del Roro. Nos encontramos aquí en la Costco. Vinimos a comprar algunas cosas. Estaba mirando los columpios para los niños. Una de dos. Se me antoja ser niño de vuelta para estos columpios. Y estas casitas para jugar. O se me antoja tener más niños. Una de las dos cosas. Son muy bonitas. Una casita para la herramienta, miren. Puerta recorrediza. 10 x 7. 10 x 7 de ancha. Esta suave. Y el precio, 1.500. 1.499 más taxis. 1.500. Este es un invernadero, sí. Un invernadero. Está padre. Mira, para tener plantas en el invierno. Ahí se pueden tener, ¿verdad? Sí. A ver, desde aquí, mira. Yo la meto para adentro. Está padre el invernadero este. En inglés le llaman greenhouse, ¿no? Greenhouse. Greenhouse. Pero yo no veo que esté green. Está más bien como beige. Pero está suave porque ahí tiene los ceos para poner tus plantas. Tomatitas de aquí, tomate, de chile. Y aquí el frío. Nomás la va a ver llegar a las plantas. No le va a afectar en nada. Está suave. Aquí tiene para abrirle, para qué. Para que se abran todas estas ventanitas. Para que también le siente oxígeno. Están padres. Hay muchas maneras de gastar el dinero. Hay cosas positivas y cosas que no son muy positivas. La verdad, este sí me gustaría para el invierno. Hoy el precio, el precio. Vamos a mirar el precio. Mil trescientos cincuenta. Casi. Más taxis. Está padre. Hoy la medida, la medida. Casi siete pies por casi ocho pies. Está padre. Ahí el frío no entraría para las plantas de jitomate. Plantas tropicales que quieren proteger a la gente del frío. Yo pienso que se lleva un ratillo uno para armarla de todos modos. Así es como se ve de la parte de atrás. Está suave. Está suave la casita. Ya salí. Los poquitos, los poquitos. A ver, muevele para que haya ruido. Está bonito. ¿Cómo venden cosas aquí en la Costco? Bonitas, ¿verdad? Sí vale la pena ser uno miembro de la Costco. Porque pues no es mucho lo que cobran y luego si compras suficiente te reembolsan el dinero al fin del año, ¿no? Sí. Te mandan una tarjeta para para que finalmente sale casi gratis. Como uno que compra mucho y le sale una tarjeta gratis. Este foco está bonito. Yo compré ¿Cuántas? Como cuatro secciones, ¿verdad? Ahora son muy baratos. $39 dólares. Estaban como $50, ¿verdad? Ahí está. $39 dólares por una sección de focos de ¿Cuántos pies? 48 pies, ¿verdad? 48 pies, ahí está. Se ven bien. Nomás lo que estaba fijando es que mis focos están ya manchados. con el con la lluvia y todo ya no se ven así de claritos como este. Se ven se ven como empañados para preparar la limpieza tal vez. Aquí está para la como para el camping, ¿qué nombre? Sí, para el camping. Sí, ¿verdad? Son para el camping. Sí. ¿Nosotros tenemos ya todo en este trail, ¿vale? Sí, ya tenemos esto. Eso está padre también, ¿verdad? Mira, esta es la estufa que podemos poner en nuestra trail ahí en el stand que te digo, mira. Este tipo de estufa. Porque tenemos una línea de propane y esta se puede poner ahí para cocinar afuera. En caso de que no quiera uno cocinar adentro. Y no está ni tan cara $69 dólares. No está ni caro. Deja, veo si tiene la... Oh, pero está muy sensible, mira. No está nada de heavy duty. No, ¿verdad? ¿Es de propane o qué será? Sí, ¿verdad? Sí, es de luz, ¿verdad? Sí, es de luz, ¿verdad? Sí, es de luz, ¿verdad? Pero todo tenemos ahí, ¿verdad? Sí, sí. Es para cocinar afuera. ¿Y todas son iguales, ¿no? o qué? Sí, es la misma esa. Sí, ¿verdad? Me gustaría una de esas, pero un poquito más heavy duty, ¿verdad? ¿Esta es otra? Esta se ve muy sencillita. Sí, esta es otra. Esta muy grande. No, ¿es aquella? Es el sabor, ¿no? Sí, no, ese es de piso. Sí, o eso sí. Me gustaría una de esas, pero que esté un poquito más fuerte. porque si ya no quieres cocinar adentro, se pone afuera y ahí puedes cocinar afuera. Ahí podemos cocinar unos ham and eggs, dice mi abuelito. Mi abuelito sabía inglés. Ahí están de ver los pancakes. No, no, si le avientan bonito. La verdad, pues, independientemente de lo que la gente quiera gastar o quiera comprar. Esa tienda está muy bien porque hay muchas opciones de cosas que comprar. Aquí está para la gente que va a querer ir de camping y no tenga una trailer de campar. Es una casita de campaña también. En una ocasión fuimos nosotros a campar en esa trailer y nuestros vecinos que estaban al lado eran una familia como de cuatro y ahí durmieron durante la noche en el invierno. Yo no sé cómo lo hicieron, pero a lo mejor con algún calentón de propel me imagino. No, de batería no hay. Eso es lo que yo estoy esperando, que vendan calentones de batería. No sé por qué no los hacen porque tenemos toda la herramienta de batería pero calentones no han hecho. Eso es bastante raro. fíjense muy raro que no hayan hecho de calentones de batería. Hacen calentones de propane pero se dice que no son muy que pueden ser peligrosos dormir con ellos con los calentones de propane. esta mesa también está padre. Esta mesa también está padre, mira. no, esas son para tenerlas todo el tiempo ahí, sables, están suaves. Son bonitas. Ha de estar pesadas, ¿no? Más o menos. Las sombras. Como que este año están arrimando más cosas, ¿te fijas? Está más surtida la tienda. El año pasado no tenía tantas o tantas cosas. Tienen boogie boards para la playa, boogie boards para la gente que anda profesionalmente. Yo sin decir voy en una lancha, me ando cayendo de ella. Pero la gente que practica desde niños, ¿verdad? Ahí está, muy bonito. La verdad, mi respeto es para la Cosco. Tienen de todo un poco. De todo un poco como el canal de mi amigo Ismael Troncoso, de todo un poco 23. Saludos amigo Ismael hasta More Park. Saludos a todos los compañeros youtubers, al tío Baldo y sus aventuras de acá de Fresno. Saludos a Humberto Irma Valencia. Grisel Santiago Recetas hasta Ohio. Saludos a Grisel Santiago y su esposo. Yakimagua saludos. José Sandoval y su esposa. Alma Sandoval Alma Sandoval Me da gusto venir a la tienda de ver por tantas cosas que hay y no las necesito pero algunas cosas si las necesitamos y esas hay que echarlas. mira nomás hay cosas que ni siquiera sabemos para qué se utilizan verdad nunca aprendería uno para es que hay productos de diferentes culturas verdad hay productos para diferentes culturas para la gente del oriente para la gente de Asia para la gente aquí de América para la gente latina y nosotros pues acá está la miel mira cuánto vale la miel ya 15 dólares también de 15 dólares eso está bien para usar las canelitas yo personalmente compro una que venden de flor de naranja y de aguacate se sabe mucho más diferente y pues casi no cuesta mucho la diferencia sabe más diferente huele diferente porque aquella la tienen las las colmenas al pie de los naranjales y de los aguacates así es vamos a ver los sombreros para el sol vete las sandalias no ocupan hija no la librería ahí viene el tiempo del calor acá son los sombreritos para el sol para la pesca está medio curiosito a lo mejor me llevo uno para ir a pescar aunque sea un resfriado más quería mirarlo así a ir a pescar aunque sea un resfriado ¿verdad? a ir a pescar acá está el fertilizante para las plantas no, si te digo que este año se aventaron con más cosas yo nunca había mirado tantas cosas aquí en Costco tierra para las plantas tierra para las plantas para plantar para plantar lo que quiera la gente aquí dice que es para el jardín para el zacate pero pues depende para que la quiera uno acá está el fertilizante para los rosales mira este si voy a echar un tambito y amigos amigos les quiero compartir algo este fertilizante verdaderamente yo nunca lo había mirado tan buen precio como aquí en Costco Home Depot tiene un un galoncito como por la mitad de este de grande y creo que vale casi también 20 dólares y si ven aquí el galoncito lo doble de grande presta 23 dólares aquí está el precio ahí está el precio rose care se llama rose and flower care así se llama el galoncito pero vuelvo a repetir en en la Home Depot vale 20 dólares la mitad de este galoncito y este que está lo doble de grande vale 23 así que me voy a llevar esto ahí está mire nos vamos para la casa a la cajita a la cajita para mis rosales para los rosales de mi esposa son de los dos más bien son de los dos acá tenemos y no tenemos organic herb es para para los para las lombrices de la tierra yo creo que para desinfestar las lombrices yo creo que también pues hacen falta pero si son de más también afectan el round up para matar la hierba realmente yo no recomiendo a este producto para matar la hierba porque es muy caro aquí vale 48 dólares y si trae su pompita y eso pero yo personalmente recomiendo más comprar el concentrado del que venden en las tiendas de landscaping porque este producto no es concentrado y es muy caro pues este si no se los recomiendo aquí amigos les recomendaría otra cosa pero menos eso yo compro galones grandes aquí tenemos las tijeras para el jardín de 19 dólares también me parece un buen paquete de 19 dólares yo no necesito tengo ahí bastantes de estas esto un gancho para podar los árboles y este cuesta 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 no veo el precio no veo el precio 79 ok 70 dólares 70 dólares oh si si son 70 dólares no está mal no está mal si lo hacen los que los quieren para hacer sus cosas ahí en la casa como ven tiene su extensión para que no tenga que andar que andar escalera haciendo la escalera tiene su su tubo largo para alcanzar arriba acá está una que viene siendo esta una pressure washer si es una pressure washer creo ¿verdad? ¿verdad? y es eléctrica la mía es de gasolina verdaderamente hay muchas cosas muy buenas mucha gente sabe de la Costco tiene sus membresías eso no es algo nuevo ¿verdad? pero para la gente que no tenga una membresía y tenga sus familias grandes yo si se las recomiendo tapetes mira para las casas ¿ocupas uno? no tenemos donde quiera ¿verdad? sí tenemos bastantes tapetes toallas son las que necesitamos ¿no? son muy grandes sí aquí parecen cobijas las toallas parecen cobijas no parecen toallas tenemos también palmas acá mira a 39 dólares no están tan mal si a como está todo de carne ahí están las palmitas de 15 galones a 39 99 40 dólares 40 dolaritos esas palmas lo que tienen que crecen rápido si las pone uno en una buena tierra y su fertilizante agüita en un par de años ya le dan sombra la verdad no están tan mal en la necesería yo los agarro como a 30 dólares 25 de ese tamaño pero de cualquier manera no están tan mal aquí hay cosas que están baratonas hay cosas que no están pero pues por eso viene una a mirar verdad a comprar lo que uno lo que uno le late o lo que necesita uno lo que esté más accesible pero si vale la pena tener tarjeta como digo a la gente que tenga mucha familia les conviene mucho ser miembro de aquí si no compran mucho muchas cosas pues no tiene sentido macetas 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 son como de plástico o de son como de plástico o como de cerámica cerámica 45 no pues están mejores las de barro verdad son muy quebradizas ya están los honeydood mira ya está ya es el tiempo de los honeydood marín ve avienta unos dos aquí es más granote mira este es más granote este está bonito y si no están maduros los honeydood lo que les recomiendo amigos que esperen que huelan si un honeydood huele es que quiere decir que ya está bueno mientras que no huela todavía le hace falta madurarse pero si no huele si huele ya está bueno aquí está para la gente que tenga sed pero no sea de agua miren mucho que beber yo digo yo digo que poquito no hace mal un traguito de vez en cuando pero todo en exageración obviamente hace daño verdad acá están las del moñito rojo miren mucho tequila brandy coñac whisky y todo como digo mi respeto es para la vida alcohólica pues eso es todo amigos por hoy nomás quería compartirles un poquito aquí de lo que andamos aquí comprando y mirando un poquito vinimos a agarrar algunas cosillas y quería compartirles un poquito saludos para toda la gente que ve mis videos y me han apoyado durante todo mi tiempo que todo el tiempo que tengo en mi canal bendiciones para todos y pues ahí estamos enseguida a veces hacemos un en vivo para saludarlos y y que podamos platicar un rato por ahí ahí estamos amigos hasta luego un abrazo para todos un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo